Y el rubro de entretenimiento aún seguirá en stand-by, sin embargo, Pride Discoteca ahora se ha convertido en Pride Mini Market. Para Carlos Cruz, propietario de la discoteca Pride, no ha sido nada fácil decidirse por cambiar de rubro, algo totalmente drástico y necesario asegura. Jamás imaginó que dejaría las luces, el baile y los shows para ahora incursionar en la venta de productos de primera necesidad. Bueno, hemos estado paralizados ya cerca de cinco meses prácticamente, ya en el sexto mes nosotros hemos tomado la decisión de poder hacer el cambio de giro, más que todo con el tema del market, ya que son productos de primera necesidad y digamos que como que se puso de modo un poco el tema de que la intervención de todos y octavo más que todo para el local, por el tema de que como se sigue pagando el alquiler, poder usar el espacio más que todo. El cambio es un poco chocante, por decirlo de una manera, porque el ritmo de vida ha sido pues prácticamente de noche, ahora es un tema totalmente diferente, nos perduramos desde las 7 y media de la mañana, tenemos que ver el tema de verduras, comprar el tema de carnes y poder también implementar. Tampoco no ha sido nada fácil, porque para el tema de la pandemia, más que todo los mercaderizas no te visitaban, yo he tenido que ir, recorrer y todo lo demás. Pride Disco daba empleo a 35 personas, pero hoy se ha tenido que quedar solo con dos de ellas. Los hermanos Aro nos revelan cómo ha sido el cambio. ¿Qué tal? Tú antes, por ejemplo, acá en Pride, ¿en qué te desempeñabas? Bueno, me desempeñaba en lo que vendría a ser en el clóset, en el guardarropa. Y nada, todo tranquilo, el lunes, viernes y sábado solamente en el día de trabajo. Y ahora mira, estás con tu mandilito, tu polito, todo, ¿qué tal el cambio? ¿Te has chocado o no? No, o sea, no, la verdad que no. Ha sido bueno, ha sido un gran cambio, pues no, porque antes solamente era venir, recibir las prendas y todo eso, todo tranquilo, pero ahora tienes que estar atendiendo a la gente, a la critela, interactuando con distintos tipos de gente. Yo en Pride trabajaba acá de mozo. Trabajaba lo que es viernes y sábado. Bueno, nos trabamos una hora prudencial, como dijo mi compañero. Ah, bueno, entonces para ti como que no ha sido un poco chocante porque tú has estado ahí en contacto con el público, ¿verdad? Con la gente. Claro, sí, pero si es un cambio drástico, ¿por qué? Porque de viernes y sábado solamente trabajábamos de noche, de las 8 o 9 hasta las 6 de la mañana. Sin embargo, trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es totalmente diferente porque acá viene la gente, te dicen, no, que acá está más caro, allá está más barato. Son tratos muy diferentes a los que tenemos que dar a un cliente que viene a la discoteca y ya sabe que tiene que pagar su precio porque es una discoteca. Carlos Cruz asegura que de dar el Ejecutivo Luz Verde a la reapertura del rubro de entretenimiento, lo pensaría dos veces. Pues si las condiciones son muy exigentes y nada rentables, se quedaría con el Market. No, porque tengo que ver más que todo cuáles son los protocolos, el tema del aforo y para mí sí es rentable realmente el poder abrir. Porque si me dicen un aforo del 50% y mantener a todo mi personal, no me va a alcanzar para el tema de planilla, menos para el tema del alquilarte local. Entonces es un tema de evaluación más que todo, pero que se retoma, se tendrá que retomar, pero en un tiempo prudencial. Pride Market también realiza el servicio de delivery y lo hace el mismo Carlos, dueño del negocio en su movilidad. Confiesa no es fácil el cambio, pero nada difícil si de salir adelante se trata.